1, 2, ya vienen por ti, 3 y 4, cierra la puerta, 5 y 6, agarra el crucifijo, 7 y 8, duermas a mí, 9 y 10, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Llegamos al lunes, claro que nos esperábamos. Yo los esperaba a ustedes, ustedes nos esperaban a nosotros y todos esperábamos por una nueva Trasnoche Paranormal. Hoy usamos en Twitter, numeral más paranormal, numeral más paranormal y ya entramos al top 10 porque ya somos Trending Topic Nacional, puesto 9 en la Argentina, numeral más paranormal. Todo el mundo twitteando, numeral más paranormal. M-A-S, numeral más paranormal. Si querés hablar en vivo conmigo esta supernoche de lunes, escribí la palabra VIVO y envíala al WhatsApp 11 27 84 107 3. VIVO al 11 27 84 107 3. Te llamamos por teléfono, te ponemos al aire y relatás tu propia historia sobrenatural, paranormal o mística. Si no, grabás un audio y lo envías también al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Por último podés llamarme por teléfono o por WhatsApp. 11 27 84 107 3. Este programa se está emitiendo completamente en vivo el lunes 6 de abril del año 2020 a las 22.49 hora de Argentina. Pero hay mucha gente que nos está escuchando en YouTube. Si nos estás escuchando en YouTube, te pido por favor que pongas pausa al video ahora, que te suscribas a mi canal, que toques la campanita para no perderte nada. Y si querés, después, debajo en la caja de comentarios, tenés todos los links para suscribirte a Bebana Radio. Este proyecto independiente y autogestionado. Si nos podés ayudar desde Argentina o cualquier país del mundo, bienvenido sea debajo de este video en YouTube. Tenés todos los links para suscribirte a Bebana Radio. Y a Trasnoche Paranormal, claro. Hoy es un programa fuerte, chicos, porque hay Historia Central Estreno. Hoy, Historia Central Estreno y se titula Mi Encuentro con el Lobisón. Una historia real. Mi Encuentro con el Lobisón. Esta noche no se duerme y en minutos voy a compartir con vos un adelanto de esta historia. Mi Encuentro con el Lobisón. Pero además, viajaremos a Quito, Ecuador, con María José Roballo, completamente en vivo. Voy a hablar con Nahuel de los inspectores paranormales, porque le acaba de pasar algo súper paranormal en la casa. Es tremendo, no adelanto nada. En un minuto hablo con Nahuel. Es fuerte, de verdad. Fuerte, de verdad. Tan fuerte como este sonido que se está escuchando en el cielo de Argentina y de todo el mundo. Suban el volumen. Saco la cortina, pará. Suban el volumen y presten atención. Se quedó parado. ¡Camu, ven! ¡Camu, un platillo volador! ¡Que no es el tren! ¡Que estás hablando en todas las ciudades! ¿Qué es eso? ¿Pero qué coño es eso? ¡Mam, que fuerte! ¡Qué fuerte! Estoy flipando. Yo no puedo olvidar. Estoy al otro lado. Yo no en el cielo puedo saber nada. Pero se escuchó el ruido de la trompeta de mierda esa. Pero esto yo no puedo saber nada en el cielo. Pero se volvieron locos. Es a las cuatro de la mañana. Como yo me voy a meter a dentro por la sesión de la mierda. Muele la pereza de la café de las caras. Defrí de mierda. Sigue escuchando a los perros. Bueno, esto es por tu madre. Provincia Chumo. 2 de abril del... 2020. El barrio. Presidente Perón. No voy a seguir acá afuera. Esto da mucho miedo. Esto da mucho miedo. Bueno. La chat del programa. Que decía esto. Presten atención. Suban el volumen. Hola Héctor. Te mando este audio para mostrarte cómo están los perros del barrio. Ahora cuando terminaste el programa paranormal en YouTube. Te juro que no paran de ladrar. No sé. No hay nadie en la calle. Pero los perros están re locos ladrando. Bueno y escuchen el audio. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ver el video. Buscar de mesiones. ¡Gracias! Los perros desesperados y ese sonido tremendo de fondo en el cielo de todo el mundo. ¿Lo escuchaste vos también? ¿Cómo sonaba? ¿A qué sonaba? ¿A un avión? Obviamente se está hablando en todo el mundo de las trompetas del apocalipsis. Las siete trompetas. El propósito de las siete trompetas es despertar a todo el mundo. Segundo, Dios diseñó un método para conseguir la atención de todos en la Tierra, para que puedan escuchar una presentación clara del Evangelio. Muchas personas están ocupadas, por eso no pueden dedicarle tiempo. Dios, según la teoría, obviamente, va a ganar nuestra atención. Con siete trompetas. Mediante el envío de grandes calamidades sobre la Tierra, estas calamidades van a ocurrir durante las siete trompetas que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Trompeta 1. Granizo y fuego serán echados a la Tierra. Los incendios irán en aumento en todo el mundo. Y un tercio de los árboles y los bosques serán quemados. Todos los campos verdes, cultivos y pastos serán quemados. Esta devastación puede ser causada por meteoros que llueven sobre la Tierra. Los volcanes pueden entrar en erupción. Recuerdan los incendios, ¿no?, en Australia y en el Amazonas. Trompeta 2. Algo así como una gran montaña que arde con fuegos arrojado al mar. La tercera parte del mar se va a convertir en sangre. Y como un tercio de las criaturas del mar morirán. La tercera parte de las naves en el mar serán destruidas. Esto incluirá cruceros, buques de carga, barcos de pesca y embarcaciones. Esta gran montaña puede ser un asteroide que estalla en llamas. Ya que cae a través de la atmósfera de la Tierra. Se habla de un meteorito, ¿no?, ahora en abril, mamita querida. Trompeta 3. Una estrella gigante cae del cielo, ardiendo como una antorcha. Le corresponde a la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. La tercera parte de las aguas dulces en la Tierra se volverá amarga. Muchas personas beberán agua envenenada y morirán. Esta estrella tiene que ser un asteroide. Trompeta 4. La tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Tanto el día y la noche se ven afectados. El humo y el material expulsado de las tres primeras trompetas oscurecen el aire y el cielo. Trompeta 5. Satanás y sus millones de demonios van a aparecer visiblemente en la Tierra. Trompeta 6. Satanás y sus demonios combinan sus fuerzas con un ejército de 200 millones de personas. Bueno, obviamente, todo el mundo está vinculando estos sonidos a las trompetas del apocalipsis y a la pandemia, ¿no? Que puede ser leída como una metáfora del demonio, cobrándose vidas. Hay una versión científica del ruido. Que algunos lo comparan como un avión pasando muy cerca de la superficie terrestre. Los científicos afirman que es un fenómeno natural que se llama cielo moto. Y es comparado con los terremotos que ocurren en la Tierra, justamente. El cambio de temperatura es de gran magnitud en tan poco tiempo. El movimiento del aire resulta violento, generando una onda de choque. Durante las silenciosas madrugadas de estos últimos días, muchas personas de distintos rincones del país y del mundo fueron testigos de estos sucesos. Que generaron, por un lado, desconcierto y por el otro lado, miedo. ¿Vos escuchaste algo así? Contámelo en un audio. Abrí un hilo en Twitter y si querés subí tu video si lo grabaste. Numeral más paranormal. Numeral más paranormal. Abrís un hilo y nos contás absolutamente todo. Si escuchaste estos sonidos extraños. Numeral más paranormal. Once en punto. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy tengo para contarte, porque viste que en la trasnoche paranormal siempre hablamos de lugares embrujados, casas, instituciones, hospitales neuropsiquiátricos. Pero hoy vamos a hablar de un lugar particular embrujado, o por lo menos dicen que está embrujado, dentro de una universidad. Uy, uy, uy. Vamos a hablar de la Universidad Estatal de Ohio, que es una entidad pública que está ubicada en Athens, en Ohio, Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Esta universidad fue fundada en 1804, es la más antigua de Ohio, y tiene casi 20.000 estudiantes. Tiene un campus principal, y entre sus exalumnos existen algunas personalidades famosas, lo que hace de esta institución, si se quiere, algo, una institución reconocida, ¿no? Porque generalmente siempre que en las instituciones hay famosos, se las recuerda por eso, más que por su calidad muchas veces. Pero, algunos de los famosos que pasaron por esta universidad son Richard Dean Anderson, ¿te acordás del protagonista de McGeever? Nancy Cartwright, que seguramente te sonará... Alf, no. Simpson. Sí, es la voz de Lisa Simpson. Ajá. El corredor y medallista olímpico Jesse Owens, como el mejor y más reconocido atleta de la historia, está reconocido. Y dentro de este campus principal de la Universidad de Ohio, que tiene otras sedes locales, ¿no?, que no vienen al caso, está el edificio Wilson Hall. Este edificio se construyó más de 100 años después de su fundación, en 1965, en honor a Hiram Roy Wilson, y actualmente es una residencia de estudiantes, ¿ok? En ese lugar, en ese edificio, donde hay muchísimas habitaciones individuales, hay habitaciones dobles, habitaciones triples, es como un hotel para un campus de estudiantes, hay una habitación que tiene muchos moradores, podríamos decir, y que permanece estrictamente cerrada, bajo siete llaves desde hace décadas. Es una habitación que, no importa si el campus está lleno y se necesita una habitación, esa habitación no se abre. Está, como si te dijera, cerrada, bajo siete llaves, y las llaves se la tragaron. Básicamente. Imposible ocupar esa habitación. El número de la habitación, ¿te lo digo? Decilo. Es la 428. La habitación 428 de la Universidad de Ohio. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se considera que está embrujada esta habitación? En un rato nada más te lo cuento en la trasnoche paranormal. Ya podés ir comentando con el hashtag MásParanormal, MásParanormal en Twitter. Con ese hashtag nos comunicamos en un ratito nada más. Te cuento todo sobre esta habitación 428. Señoras y señores, él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Es doctor en psicología social. Magíster en psicoanálisis. Mago blanco. Es conferencista. Es escritor. Para nosotros es el profe. Hoy usamos numeral MásParanormal. Con letras, ¿eh? Numeral MásParanormal. Si estás ahí, ya podés recibirlo en Twitter. Numeral MásParanormal. Porque hoy vamos a hablar de un sitio, un lugar, una isla alejada y misteriosa. En medio del océano pacífico. Con una superficie de 164 kilómetros cuadrados. Lo que la convierte en la mayor de las islas del Chile insular. Una población acotada y miles de historias de misterio. Hoy, en la trasnoche paranormal, vamos a hablar de la Isla de Pascua. Con el maestro Antonio Laceras. Antonio, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, uno de los lugares más apasionantes. Sí, sí, sí. La Isla de Pascua. La isla más alejada de todos los continentes. La isla más alejada. Al que fuiste, ¿no? Al que fui varias veces y al que te diré que volveremos a ir. Ahora hace un tiempo que no lo hacemos. Pero siempre llevando algún grupo de interesados. Porque, como les digo, cuando uno va a la Isla de Pascua, olvídese. Rapanui, como le llaman los pascuenses en idioma original. Olvídense de hacer turismo. Vamos de expedición. Vamos a investigar. Vamos a estudiar. Vamos a asombrarnos. A descubrir cosas. La isla más alejada de todos los continentes. Fíjate, vos viste la superficie. Esa superficie es menor que la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y sin embargo, en esa pequeña superficie, una isla formada por tres volcanes ahora apagados. Pero es de formación volcánica. El más importante de ellos es el rano Raracu. Después vamos a explicar por qué lo mencionamos. En esa isla tan pequeña se ha reunido un conjunto de enigmas y misterios que la ciencia al día de hoy no puede explicar. Puede dar hipótesis, pero no puede explicar. Uno de los, para ya titular, y en un rato volvemos, en esta noche de lunes, numeral más paranormal, numeral más paranormal. ¿Cuál es el gran misterio? Porque misterios y enigmas hay un montón. Pero para vos, si tuvieras que elegir uno para el título, ¿cuál es el gran misterio que encierra la isla de Pascua? Ese por el cual quizá también vos te movilizás ahí una y otra vez. Bueno, si uno se dejara llevar por lo que está más promocionado y demás, uno diría por los Moais, esas enormes estatuas. No, tengo otros intereses. Por ejemplo, yo voy a hablar de cosas que por más que las goblé no las van a encontrar. Porque es el resultado de nuestros estudios, nuestras investigaciones. Y ya les doy una. Hablando con la gente que, descendientes de los más antiguos pascuenses, que cuidan sus tradiciones, que mantienen el idioma, etc. Cuando les pregunto a ellos, pero ¿cómo han trasladado estas estatuas? ¿Cómo se han trasladado? Porque el arqueólogo dice que con cuñas de madera. Y entonces nos dice, no, 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 no. Esto fue hecho con la ayuda de los dioses que nos daban la energía necesaria para llevar los Moais flotando en el aire hasta el lugar donde había que depositarlos. Muy bien. Y pregunto yo, pregunta del millón, dígame, ¿esa energía tiene algún nombre? Sí, la fuerza amana. ¿Cómo maná? ¿Cómo maná? Muchachos. Hay una diferencia de acentuación, nomás, entre maná y el maná que Jehová proveyó al pueblo de Israel mientras hacía su viaje por el desierto de Sinaí. El maná con el que se alimentaba el pueblo de Israel. El maná, esa energía, esa cosa, ese alimento que nunca se supo qué. Bueno, resulta que en la isla más alejada de todos los continentes, con una superficie menor que la ciudad de Buenos Aires, el nombre que hace más de mil años le habían dado ya a esa fuerza, el que traslada en el aire los Moais de 40, 50 toneladas, se llama maná. No, no, esas coincidencias significativas tienen que tener alguna explicación. Dios mío. Esos son los enigmas. Para no hablarte después de la cabana de las vírgenes, una serie de cosas que ya hablaremos. Pero hablo de lo que no está publicado. Porque lo que está publicado siempre es el tema de los Moais, cómo hicieron y qué dicen. Bueno, después hablo también de los Moais. Pero esto de la fuerza maná, una fuerza que mandan los dioses. Y el maná de Jehová para el pueblo de Israel. Separados por miles y miles de... Dos culturas separadas por miles y miles de kilómetros. O en algún momento todo estuvo intercomunicado. Claro, esto que hablamos ya en otra oportunidad, ¿no? Las distancias que se acortaban, quién sabe de qué manera, ¿no? Cómo se comunicaban, ¿no? La pregunta que te hago y volvemos en un rato. Los Moais, estas estatuas gigantes, ubicadas, ¿de qué forma están en la isla? ¿En qué sitio? ¿Cuándo las ves? ¿Las ves apenas llegadas? ¿Cómo está la distribución hecha? Pasa así, algunas se han cambiado de lugar, muy pocas. Y la gran mayoría se encuentran en el perímetro de la isla. Esta es otra cosa importante que tampoco se publicita demasiado. En el perímetro de la isla, porque se ponían casi sobre el mar, sobre el Pacífico, mirando hacia el mar, porque tienen, siempre siguiendo la tradición, tienen una función protectora. Entonces, la presencia del Moai y la mirada del Moai, protegía de la llegada de los enemigos. Así que la mayoría de los Moais los vas a encontrar en el perímetro de la isla. Otros han sido, han cambiado de lugar, pero pocos. Ahora, esto tiene una razón, sí, muy irracional y entendible. Entonces, venían los enemigos posibles, los que querían sumarse, invadir la isla, me supone. Y desde lejos, en sus embarcaciones, veían algo parecido a unos seres humanos, porque tienen forma humana, los Moais, enormes. Todos ahí en fila, mirando, ¿qué pensaban? Che, aquí hay unos gigantes, tierra de gigantes, rajémonos, vamos a otro lado. Bueno, así que eso. Ahora, también quedaron algunos Moais en plena construcción, abandonados, allí en lo que es el volcán Ranurraraku. Y ese es otro de los grandes enigmas, porque en determinado momento los constructores de esto dejaron de hacerlo, abandonaron. Bueno, preguntas, preguntas. Preguntas que vamos a ir dejando con el hashtag numeral, Más Paranormal. Si vos querés escribirle ya directamente a Antonio, en Twitter, en redes, ¿cómo lo hacen? En Twitter, arroba laseras Antonio, arroba laseras Antonio. En Instagram, a laseras uno, a laseras con el número uno al final. Mi página en Facebook es Antonio Las Heras. Y mi página web, donde van a encontrar una investigación mía, justamente sobre lo que estamos hablando de Isla de Pascua, que es antoniolaceras.com. Quédense con nosotros, en un instante volvemos. Antonio, en un ratito volvemos. Acá me quedo escuchando el programa. Sí, señores, Antonio Las Heras, en vivo con nosotros. Isla de Pascua. Ya pueden googlear, ya pueden compartir imágenes. Numeral Más Paranormal. Numeral Más Paranormal. Suban el volumen, comienza una nueva semana, comienza un nuevo lunes, y hasta la una, trasnoche paranormal. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola Héctor, te cuento mi experiencia. Siempre, cada una semana o cada diez días, más tarde, siempre me pasa la parálisis del sueño. Pero una vez quise pensando, porque ya lo tengo tan naturalizado, quise ir más allá y me desperté tres veces, porque ya no daba más, pero más de eso de tres veces pude encaminar con la misma parálisis. Y era que me llevaban un montón de gente con toda vestida negro, que no se le veía la cara, solamente los ojos, por un camino negro lleno de árboles. Entonces, era toda oscuridad. Y es que me llevaban, eran tipos como que tenían unos gorros así altos, gente más alta de lo normal. Y me llevaban. Entonces me despertaba así, porque ya no daba más. Y me trataba de dormirme de nuevo y me encauzaba de nuevo la misma historia. Y bueno, así siempre. Esa fue la vez que más sufrí, porque tres veces me desperté y las tres veces me pude meter en el mismo sueño que estaba teniendo. Pero más allá de eso, ya la cuarta vez que me desperté ya directamente no quise saber más nada porque era cada vez peor. Y más allá de eso, siempre me pasan para ese sueño que ya tengo la capacidad de que me despierto y chau. Y la última vez me habrá pasado diez días que estaba así durmiendo acá en mi casa. Y entonces quise hacer lo mismo hasta que escuché en el oído como un grunido, así que me decía, wow, así. Y entonces ahí me desperté y ya, chau, fue el detonante. Te mando un abrazo grande, gracias por todo. Hola Héctor, hola May. Soy Shirley de Sazpeña Chaco. Bueno, mi historia es que hace unos días atrás escuché un ruido como helicóptero o algo así que volaba muy cerca. Entonces salí afuera, o sea, al patio de mi casa y estaba despejado, era de día. Y empecé a buscar a ver dónde estaba porque vi en Instagram que Alberto de Buenos Aires recorría la zona para ver. Entonces yo como jodiendo con eso. Y no lo encontré. Y el helicóptero se escuchaba re cerca de mi casa. Y a pesar de que estaba re despejado y todo, no se pudo ver nada, no sé. Me pareció re raro. Entré a mi casa y quedé como... ¿Qué era eso, no? Bueno, la radio está re buena. Sigan así y gracias por la compañía que nos hacen. Saludos. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola Héctor May. Soy Suyay de acá de la acera Santa Cruz. Quiero contarles algo que está pasando. Yo no sé si es la transmisión, si es la repetidora o qué. Pero acá... O sea, estoy escuchando el programa hoy o no. Y a medida que May está leyendo la historia de los crímenes, de los chinos estos, se repite, llega hasta donde está contando de los hermanos esos y se repite y se repite y se repite y se repite y ahí queda y vuelve para atrás y se vuelve a repetir. Es como la infracciones entrecortado y... Se acaba de cortar. No sé qué pasó. Se acaba de cortar. Cortaron la transmisión porque se repetía y se repetía y se repetía. Están pasando música. Quería contarles eso. Pero, bueno, la radio está buenísima y aguanté Bebana. Héctor, May, buenas noches. Le voy a contar lo que me pasó en Santiago del Estero. Ahora que están hablando, o que venían hablando del tema de la Glarre, que fue algo parecido, espero hacerlo lo más breve posible. Resulta que yo cuando tenía 21 años salía con una chica de Morón que daba la casualidad que ella tenía parientes de Santiago del Estero al igual que yo. Mis parientes estaban en brea pozo y lo de ellas se enfría. Hay una diferencia bastante grande, ¿no? De un lugar al otro. Y, bueno, allá hay una especie de combi que te lleva, que tiene un horario, ¿no? De 7 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, yo me voy a visitarla. Estuvimos todo el tiempo juntos y fuimos a cazar conejos. Andábamos por el campo, qué sé yo. Bueno, a todo esto se me pasa la hora. La última combi pasaba a las 7, eran las 6 y cuarto. Yo, hablando con el padre de ella, armó una zorra para llevarme hasta la ruta. Una zorra es un caballo con un carro atrás que usan para levantar las maderas. Y ella estaba más o menos a 2, 3 kilómetros de la ruta. Entonces, emprendemos el viaje para la ruta y cuando estoy llegando a la ruta, se me pasa la combi. Era la última que había, no había otra. Bueno, me quedé ahí en la ruta, ya se volvieron. 7 y cuarto más o menos, de la rodilla para abajo yo no me veía. Era una noche sin luna. Todos, la gente de Santiago sabe, cuando no hay luna, lo que es, no se ve absolutamente nada. Me quedé mirando para un lado, miraba para la derecha, se veía un puntito de luz en la loma de ya sabés qué. Y del otro lado, lo mismo. Entonces, bueno, arranco a caminar para el lado donde quedaba el pueblo, donde yo estaba, ¿no? Que en este caso era Breaposo. Entonces, comienzo a caminar y más o menos a la media hora de haber caminado, ya eran las 8 de la noche, no se veía nada. Empiezan a hacer ruido al costado de la ruta. Entonces yo me paso para el medio. Vos, no sé cómo explicarte. Imaginate la oscuridad total, no se veía nada. Solamente el formato de los árboles mirando para el cielo. Y seguía caminando, empiezan a hacer ruido. Y de repente así como que movía en el pasto, como que iba caminando. Y yo, lo primero que imaginé, una vaca, un caballo, una cabra, lo que fuere. Seguí caminando y me empiezan a hacer ruido ya como para correr. ¿Viste ese ruido que cuando vos amagás como para correr? Que pisás fuerte. Empiezan a hacer esos ruidos. Y ahí, bueno, empecé a putear, a maldecir y decir como me había enseñado mi viejo. Déjame en paz, que te parió. Y seguí un poco más y siento literal que me agarra los 5 dedos de una mano, me agarra el hombro y me tira, me jala para atrás. Y caigo sentado. Me doy vuelta y caigo sentado en el piso. No se veía nada, vos imagínate que en mis ojos no veía nada, nada, la penumbra total. Y me levanto, me doy vuelta porque me había girado. Me doy vuelta como venía caminando y empiezo a putear de nuevo. Y dejame en paz la red que te... y todas las puteadas que se te ocurra. Y empecé a caminar y me seguía haciendo esos ruidos. Más o menos ya una hora y media que venía con eso y yo venía tratándome de apurar lo más posible. Y por allá había una lucecita de una casa y ahí ya se calmó. Cuando llego a la casa de mi tía, que me pregunta por qué llegué a esa hora, porque había llegado como a las 10, 11 de la noche. Y le... ¿Qué te pasa que estás tan blanco? Y luego me dijo, bueno, le comenté y me dijo que ahí en esos lugares se juntaban y hay muchos estudiantes de magia negra. Que el tipo o la mujer siempre estuvo atrás mío. Siempre estuvo atrás mío y hacía ruido a los costados. Y que la próxima vez, no sé si alguien puede corroborar con esto, que me lleve un espejo y que lo ponga en mi hombro. Que esa persona se refleja en el espejo y cuando se ve que está en trance o está convertida en no sé qué, se vuelve loco y vos ves dónde está. Esa es mi historia, Héctor. Perdón si la hice un poco larga, pero bueno, creo que valió la pena. Lo que me ha dicho también mi tía es que menos mal que no corrí, porque de haberlo hecho, hoy no te estaría contando la historia. Te mando un abrazo grande. Ariel Argañeras, Ariel Arga en el Twitter. Aguante de baño. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3. 11 27 84 107 3. Sí que valió la pena, Ariel. Gracias, loco. 11 de la noche, 21 minutos. Acabo de subir el video de los sonidos en los cielos. Es un compilado de algunos videos de sonidos en los cielos. Para que lo veas, te invito a comentarlo también. Te invito a etiquetar algún amigo o amiga quizá que vivió lo mismo y con quien hablaste en estas últimas horas. Los extraños sonidos en los cielos de Argentina y del mundo. El video ya está en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Anda a verlo. Comentalo, por favor. Y compartilo, si querés, como una historia. Lo voy a hacer ahora. Los extraños sonidos del cielo. El video, te repito, está en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Los extraños sonidos. Lo acabo de subir también a mi cuenta de Twitter. Arroba Héctor Locutor. Ahí te invito a verlo, a retuitearlo. Cita el video con el hashtag numeral más paranormal. Numeral más paranormal. Y contame si vos también escuchaste algo similar. Once de la noche, 23 minutos. Pasó algo. El jueves íbamos a hacer la Spirit Box, la sesión de Spirit Box en vivo con Nahuel de los inspectores paranormales. No le funcionó, algo extraño ocurrió, lo pasamos para hoy. Y hoy, justamente esta misma tarde, en el lugar físico en el que Nahuel tiene la Spirit Box y la iba a poner para captar algún sonido. Porque si bien lo íbamos a hacer en duplex y yo desde la radio lo iba a escuchar y lo íbamos a transmitir por Instagram, el lugar físico donde la Spirit Box iba a actuar era su casa. Y hoy pasó algo que quiero que me cuente en el aire para que vos también lo puedas vivir en primera persona y se te ponga la piel de gallina como a mí hoy a la tarde cuando me lo contó. Nahuel de los inspectores paranormales. ¿Estás ahí, Nahuel? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a May. Buenas noches para todos. Acá estamos. Bueno, vamos cronológicamente. ¿Me relatas lo que pasó hoy, no? ¿Hoy pasó? No, esto fue... Hoy te lo conté, hoy te mostré todo y hasta incluso te mostré las fotos de cómo es mi casa y el audio de lo que me transmitió a mí Fedra con lo que ocurrió. No, pero esto fue el viernes. El viernes. Claro, para que todos se den una idea, yo por el tema de la cuarentena me reparto entre mi casa y la casa de mi mamá, que es una mujer de 75 años, que por una cuestión lógica que es, digamos que una de las personas que tienen alto riesgo de todo el tema que nos está pasando actualmente, yo voy, le hago las compras, estoy un rato con ella para que obviamente no le falte nada. Cuestión que, bueno, pasa lo que vos acabás de contar el día jueves. El viernes yo me voy para Caballito. Mi casa está en Ciudadela, yo me voy a Caballito, a la casa de mi mamá. Y como de costumbre, cuando uno tiene un hijo siempre quiere saber cómo está, qué está haciendo, cómo se siente. Y yo el viernes a la noche le mando un mensaje a Fedra, le digo cómo estaba Ciro, que es mi hijo, que estaban haciendo. Y ella lo que me manda es una foto desde la habitación del nene y me dice, estoy acá porque no quiere estar solo. A lo cual, obviamente, mi pregunta es, ¿por qué? Es un nene que cada vez que estamos acá, yo me siento en el living, que yo incluso ahora en este momento estoy sentado en el living. Y él está jugando siempre en su habitación, nunca hay un problema. No tiene problemas estar solo en la casa, a eso me refiero. Y ella me dice, no, me dice, lo que él me está diciendo, no sé si vos te acordás, Héctor, perdón, que yo ya una vuelta les había contado que había habido una secuencia en la casa de mi mamá que él me contaba que había visto un nene. Sí, me acuerdo, lo contaste al aire. Exacto, por eso, por eso, sí, 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 bueno, lo traigo al caso porque, ¿qué pasa? Él lo que le dice a Fedra, que él por qué no quiere estar solo en esa habitación. Para que aclaro que Fedra es la mamá de tu hijo, digo, para vos. Exacto, para que entiendan todos. De absoluta confianza, digamos. Exacto, exacto, le dice que él no quiere estar solo porque, bueno, yo a vos te mandé una foto de cómo es mi casa, cómo es la disposición, ¿sí? Yo ahora estoy sentado en el living, yo tengo enfrente mío un pasillo que tiene dos puertas a la izquierda, que son las habitaciones, la de él es la última y de frente tengo la puerta del baño, ¿sí? O sea, la puerta de él está casi pegada, por decirlo de una manera, a la del baño. Entonces, él lo que le cuenta a Fedra, la madre, es que él ve salir una mano del baño y que hay un nene y que él no quiere estar solo con ese nene. Entonces, obviamente, ella con miedo me lo cuenta, me dice, mirá, me está pasando esto, no sé qué está viendo, no sé qué le está pasando. Obviamente que entre nosotros siempre hubo una conversación de, yo les conté siempre que nosotros tenemos, decimos por decirlo de alguna manera, una cierta percepción, ¿sí? De las cosas. Fedra, creo que una de las primeras cosas que me atrajo mucho de ella era eso, que nosotros podíamos conversar de esas cosas y no mirarnos de reojo como, estás loco, ¿entendés? Y los dos sentimos que estar teniendo todo esto en conjunto de lo que nosotros tenemos, que él lo pueda haber llegado a heredar y que él realmente esté viendo las cosas. Porque cuando te lo cuenta, no te lo está contando como un juego, te lo cuenta serio, te lo cuenta muy serio el tema, ¿entendés? Y además que no es asustado, pero bueno, entonces yo le dije, bueno, decile, como yo le había dicho en su momento, que él le tiene que decir que ese no es el lugar para que esté, que se tiene que ir, que no es su casa. A lo cual, Fedra se lo dice en un audio, que es el audio que yo te mando a vos, para que lo escuches, cuál es la conversación que tiene con Ciro. Cuatro años tiene. Se puede poner al aire, ¿no? Sí, 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 no hay ningún problema, no hay ningún problema, ya lo hablamos con Fedra, así que no, tampoco es que estamos exponiendo nada raro, o sea, yo, a ver, por decirlo de alguna manera, hago público a mi familia, o sea, sí que no hay ningún problema. Aparte, yo hago pública algunas situaciones de otras personas, entonces me parece que corresponde también hacer público los míos como para que sientan que no están solos, ¿sí? Yo te digo, para, a la conclusión que llego primero es que lo de la Spirit Box no lo vamos a hacer, o sea, sigamos laburando cuando vos vayas a otro lugar y no lo hagas en tu casa. Me parece que las geniales que tenemos que leer son esas, ¿no? Mira, mira, yo te soy sincero, recién incluso lo estábamos hablando con Fedra y ella me propone una cuestión de que si lo vamos a hacer, o yo lo grabo antes, para que si captamos algo yo te lo muestre y lo ponemos ahí en el programa, yo no tengo problema. Pero pasa que si lo tenemos que hacer en este horario, Ciro está durmiendo justo ahí. En este momento, por ejemplo, yo le tengo que dejar la luz prendida al baño, este, con la puerta entreabierta y yo estoy acá. Así está dormido ahora, ¿sí? Entonces, si yo llego a prender la Spirit Box, lo voy a despertar y yo no lo quiero exponer a él a que se asuste con eso. Entonces, si lo querés hacer, lo hacemos cuando, a la tarde o en otro momento, que yo pueda estar solo. Y no sé por qué en este momento me estoy poniendo nervioso. Tranqui, escucha, quiero compartir el audio de tu hijo para que lo escuche la gente relatar a él, en primera persona, lo que ve, el nene que ve. Escuchen. ¿Cómo que no tiene casa? No tiene casa. No importa, no tiene que estar en esta casa. Es escucha, te vas. No tiene casa, ¿dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? Que en otra dimensión, querida. No acá. No. Sí. Escucha. No tiene amigos. ¿No tiene amigos? Bueno, tu amigo, decíle que no va a ser. Ah, sí. Y listo. Que se busque amigos en otro lado. No te... Tu hijo le cuenta a su mamá que el nene este que él ve no tiene amigos y no se puede ir porque no tiene casa. ¿Es así? Exacto. Exacto, exacto. Así tal cual como lo estás explicando vos. Y fíjate la seguridad y la seriedad con que lo dice. Tiene cuatro años. Pará, vamos a ponerlo de nuevo. Escuchen de nuevo, ¿eh? ¿Cómo que no tiene casa? No tiene casa. No importa, no tiene que estar en esta casa. Es escucha, te vas. No te estás. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? Que en otra dimensión, querida. No acá. No. Sí. Escuchen. No tiene amigos. ¿No tiene amigos? Bueno, tu amigo, decíle que no va a ser. Ah, sí. Y listo. Que se busque amigos en otro lado. No te... No entiendo lo último. ¿Qué dice tu hijo al final? Que ella le dice que su amigo no va a ser y lo que le dices es que no quiere, como que no quiere irse. Que no tiene amigos. Y yo lo que te decía, cuál es mi opinión al respecto, es, como te decías, tiene cuatro años. Yo creo que un nene de cuatro años está más para inventarte una historia de, no sé, un amigo imaginario de otra manera y no relatártelo capaz con la seriedad y la seguridad que te lo está diciendo él. Y capaz que puede divagar con alguna cuestión o algo de eso. Y yo en él no lo noto. Yo lo noto tal cual como me lo contó a mí en la casa de mi mamá que veía a un nene de determinada manera, de determinada forma, que lo estaba mirando de tal manera como que él lo está viendo. Es real que es lo que está viendo él. ¿Entendés? Entonces eso fue lo que a mí en cierta forma me movilizó. Y yo después, obviamente, cuando me enteré de eso, me vine para el departamento. Volví al otro día a primera hora porque ya era muy tarde para venirme. Pero me volví a primera hora y, obviamente, me pongo a charlar. Y vos fíjate que ella, como le habla también, como un nene de cuatro años, como medio jugando también para que él no se asuste. Y entonces yo me pongo a charlar, nos ponemos a jugar. Y le dije a Federaleo, fíjate a ver qué te dice ahora. Y él le respondió como que no, que ya no está porque está papá. Claro, cuando estás vos, este nene fantasma se va. Claro. Sería una cosa así. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a ponerle punto suspensivo a esta historia. Obviamente, relatanos y seguí contándonos qué pasa. Lo de la Spirit Box, dejame pensar si lo queremos hacer grabado. Yo preferiría ya que no lo hagas en tu casa. Dale, ningún problema. No, no, no. A ver, yo convivo con estas cosas. Sé cómo es el asunto. Hoy lo charlábamos y vos me planteaste algo que te lo agradezco. Realmente te lo agradezco porque vos me decís a mí, pongámosle punto final, preocupándote y tratando de no exponer a mi familia a un cierto peligro que pueda llegar a pasar acá dentro de la casa porque es la realidad que uno nunca sabe con qué se está enfrentando, obviamente. Pero desde mi lugar yo te digo que yo tengo la necesidad de saber qué es y qué hay por una cuestión de que es mi hijo el que está de por medio. Porque yo cuando propongo que alguien nos invite a su casa, que alguien nos cuente su historia, también es para ver si yo de alguna manera les puedo decir, mirá, está pasando esto, está pasando aquello. Lo que tenés en tu casa es bueno o es malo, entonces quiero hacer lo mismo con mi familia. Así que no, como te decía desde un principio, yo expongo cosas de otros y me tengo que exponer yo también por una cuestión de que esto es unida y vuelta y yo estoy metido en esto. Entonces, por eso te digo, yo no tendría problema en hacerlo porque de hecho sé que lo voy a terminar haciendo. Bueno, pero escúchame, hace como dijiste, hacelo de tarde, grabalo y después compartimos el material. Dale, 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 ningún problema y bueno, obviamente que ahora, como te digo, me puse, no sé por qué me puse nervioso, que de hecho cuando hablamos siempre con ustedes no me pasa, pero ahora estoy como nervioso, no sé qué me pasa. Bueno, tranqui, hagamos así, el jueves volvemos a hablar y vemos si para el próximo lunes podemos tener la grabación si lo haces durante esta semana. Y es más, te cuento una cosa, y esto también, la Spirit Box yo la probé después y en la casa de mi mamá funcionó. Bueno. A mí varias personas me escribieron preguntándome por el tema de la Spirit Box, como dándome ánimo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de repente yo la aprendí allá y funcionó. Bueno, vamos a intentarlo, intentarlo de tarde, obviamente, probalo cuando no esté ahí tu hijo y después compartimos ese material, pero obviamente ya les digo a todos que pueden seguirte. Vos me pasaste unas fotos que te invito a que subas vos, si querés, del lugar donde apareció esta entidad que vio tu hijo. Obviamente, en Twitter, arroba y guión bajo paranormales, usando el hashtag numeral más paranormal, arroba y guión bajo paranormales con el numeral más paranormal, y en Instagram, arroba inspectores paranormales. Y si te parece, el jueves volvemos a hablar y me contás cómo va todo ya el fin de esta semana. ¿Qué te parece, Nahuel? No hay ningún problema, sí, sabes que cuando tengamos la oportunidad y cuando se pueda, estamos siempre dispuestos a salir al aire, charlar y contarles lo que pase, y los materiales nuevos que tengamos, así que, como es siempre, como de costumbre. Te mando un abrazo grande, nos escuchamos el jueves. Dale, dale, un abrazo para todos, buenas noches. Chau, chau, bueno, fuerte todo, ¿no? Está caliente la noche numeral más paranormal. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Un adelanto. Esta es la historia real de mi encuentro con el lobisor en primera persona. En el pueblo donde esto ocurrió, siempre se contaron historias sobrenaturales. La mayoría son leyendas, pero esta es verdadera. Lo es, porque la vi y viví con mis propios ojos. Nada más voy a decir que esto pasó en una provincia de la Mesopotamia, a la vera de un río muy conocido. En 1987, yo tenía 10 años. Mi viejo trabajaba en la represa del río como ingeniero hidráulico. Mamá había fallecido, así que cada vez que lo mandaban a un lugar a trabajar por todo el país, yo iba con él. La empresa nos había dado lugar para vivir una estancia amplia, cerca del pueblo y a la vera de la ruta por un lado, y de una calle que llevaba al casco urbano por el otro. Adelante, pegado a la calle y a unos 100 metros de donde estábamos viviendo, había un viejo granero, refaccionado, que ahora funcionaba como un bar. En el campo, las vacas pastoreaban. Papá, ese viernes que comenzó todo, trabajaría hasta tarde, así que yo andaba solo y aburridísimo. Ya eran las 8 de la noche y escuchaba ruidos que venían del viejo granero. Así que por el camino de arena y piedras que lo conectaba a la casa, fui caminando. Estaba todo oscuro. Nada más la luna llena era la única luz que me guiaba. A unos 10 metros del granero, había un alambrado de púas, de un metro y medio de altura. Yo era bastante flaquito, así que lo pasé por abajo y seguí caminando. Cuando llegué, me asomé por una ventana y vi que había una fiesta. Casi todos los del pueblo estaban ahí, festejando, riendo, bebiendo y bailando chamamé y chamarrita. Yo me fui silbando bajito un chamamé que se me había pegado y me senté a ver si venía mi viejo, al lado de un alambrado de púas con 6 hileras de alambre que daba a la calle que llevaba al pueblo. Desde ahí, todavía se escuchaba la música de fondo. Estuve un largo rato, escuchando la fiesta, mientras jugaba a la pelota, solo, con una lata de duraznos en almíbar vacía. Llegó la medianoche y yo estaba mirando la luna, hasta que empecé a escuchar a lo lejos el ruido de una estampida. Me paré y me di vuelta para ver qué pasaba. Eran las vacas que se venían hacia el granero corriendo como si las persiguiera el mismísimo demonio. Cuanto más se acercaban, podía oírlas mugir desesperadamente. Pero también había otro sonido más, algo que no había oído antes allí. Era como el jadeo de un perro agitado, pero no cualquier perro, más ruidoso que uno de esos bien grandes. Las vacas alcanzaron a pasarme a unos metros cuando decidí ir corriendo al viejo granero para pegarle un grito al capataz de la estancia y avisarle lo que estaba pasando. No pude ni siquiera arrancar. Tras ellas, venía algo grandísimo que podría decir que era un perro, pero no lo era exactamente. Las patas traseras eran más cortas que las delanteras y el hocico era muy largo. En el pecho no tenía nada del pelo negro que sí tenía en el resto del cuerpo y sus orejas no eran tan grandes para su tamaño y arrancaban más de abajo que las de un perro común. Su jadeo era lo más impresionante de todo. Era como si tuviera cinco pulmones y tres gargantas. Las vacas pasaron de largo al granero y aquello se detuvo junto al lugar. Se paró en dos patas como si quisiera chusmear por las ventanas. A mí se me había enganchado la remera en el alambrado y en un movimiento lo hice agitar sin querer. Aquel animal entonces, aún jadeando, dio vuelta su cabeza y me miró en toda esa oscuridad solo iluminada por la luna. A mí me estaba mirando que hice ese ruido mínimo en medio del ruido general que era el sonido del chamamé. A mí me escuchó. Giró y se me quedó mirando fijo, parado, agitando el pecho sin pelo, todavía jadeando. Estaba a unos 70 metros, pero podía ver sus ojos amarillos clavados en mí. Yo me quedé congelado del miedo. Entonces, ese ser monstruoso giró a... Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno, chicos. Eso fue solo un adelanto. Escuchame, solo un adelanto. Sí, claro. ¿Sí? Si lo querés escuchar en otro momento, paga la plata y lo escuchás cuantas veces quieras. No te perdés nunca un capítulo. Solo. Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Sí, chicos. Imaginémonos la historia completa. Qué cagazo. Qué cagazo, ¿eh? Qué cagazo, Héctor. En un ratito la historia central estreno completa. Pueden tuitear numeral más paranormal. ¿Qué les pareció el adelanto hasta acá? Numeral más paranormal. Solo un adelanto. Suscribiéndose a Bebana Radio nos ayudan a seguir generando este contenido. ¿Te gusta la trasnoche? ¿Te gustan las historias? Entra ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. 150 pesos por mes cuesta la membresía. Con tarjeta de crédito, de débito, en efectivo, en un rapi pago o pago fácil. Con tarjeta Wallah. Si vivís en otro país con PayPal, con Western Union o con More Heroes. Hay una propuesta que te hacemos hoy. Pagar un año con súper descuento y ya te olvidás hasta abril del 2021 inclusive. Entra a mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor anda al Tweet Fijado y tenés toda la información. En mi cuenta arroba Héctor Locutor Tweet Fijado Si no, envíame un WhatsApp. Héctor, quiero suscribirme. Héctor, quiero ayudarlos. Héctor, quiero hacer el pago anual. Envíalo escrito al WhatsApp 11 2784 107-3 11 2784 107-3 Este programa existe gracias a vos. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche Paranormal Con Héctor, Rosy y May Martorelli Noche Paranormal Super Noche de Lunes Estamos en vivo usamos numeral más paranormal numeral más paranormal él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología es doctor en psicología social es magíster en psicoanálisis está presente con nosotros y siempre lo tenemos en cuenta como el profe como el maestro y hoy nos habla de un lugar misterioso y enigmático como la Isla de Pascua lugar que ha visitado varias veces y que según lo que nos dijo en la apertura en cualquier momento vuelve a visitar esas estatuas gigantes los Moais es solamente uno de los misterios que encierra la isla la Isla de Pascua un sitio estratégico un puente de comunicación entre los continentes preguntas que nos hacemos y respuestas que trae Antonio Laceras en vivo Antonio querido ¿estás ahí? aquí estoy aquí estoy atento aquí estoy buen programa lindo estamos con todo te digo está explotado de preguntas y obviamente la gran duda de todos tiene que ver con los Moais quizás es por lo más publicitado lo que más también es cierto que es un poco lo que vos decías en la apertura cuando vos googleás Isla de Pascua de lo que se te van a abarrotar las pantallas de la compu son de estas imágenes es lo más publicitado sí, sí y tengo acá unos cuantos tips al respecto porque varios oyentes dicen bueno, pero son muy pesados y otros dicen no, pero si eso es piedra sí, es verdad vamos a explicar esto es verdad los Moais son estatuas talladas en piedra volcánica y porosa eso es verdad por lo tanto ahí vamos primero a lo que parece la solución y después vamos a ver que viene el problema vamos a ver primero cuando bueno, pero es piedra porosa miren es piedra porosa pero cuando yo le digo que tal Moais pesa 20 toneladas pesa 20 toneladas en piedra porosa o no porosa pero hay que mover 20 toneladas porque si no aparece un engaño de la mente de que pues si esto es piedra es livianita así pero un kilo de piedra es un kilo claro en este caso 20 toneladas 20 toneladas bueno muy bien entonces ahí tenemos la primera respuesta perfecto ahora pero es verdad que es piedra porosa entonces la piedra porosa es fácil de tallar pero muy difícil de transportar porque si le pones como dicen los arqueólogos oficiales si le pones rodillos de madera para transportarla si pones cuñas si pones algún tipo de piedra para que se deslice en la piedra porosa que es esta piedra volcánica esta piedra porosa que pasaría aparecen las muescas aparecen las roturas aparecen las marcas y los moáis estarían todos ellos habiendo sido transportados de esa forma estarían todos con las marcas de las sogas de los rodillos no tienen la más mínima marca ninguno ninguno por eso volvemos a eso que me parece tan importante por lo menos para estudiar lo que es la explicación mitológica folclórica que da el pueblo originario Rapanui cuando dice no lo que pasa es que no tienen marcas está solamente el tallado hecho a propósito con una estética pero ahora me explica una estética excelente porque hay algunos que son más rústicos es verdad pero otros tienen ya ahora vamos a ver por qué digo la estética excelente y además aclarar que durante muchos años solo se hablaba de las cabezas de la isla de Pascua porque obviamente era lo que se veía por movimientos del suelo muchos de los cuerpos quedaron tapados y parecían solo cabezas digo esto también hay que aclararlo no son cabezas tienen cuerpo entero tienen el tórax brazos piernas y más aún algunos tenían pierna después eso se nota que por movimientos telúricos se cayeron hay algunos que hoy los tienen en exhibición porque los arqueólogos los han colocado unos que llaman tocados como si fuera un sombrerito de color de piedra lava pero rojiza hay algunos que tienen esos sombreritos que se atribuye siempre siguiendo la tradición originaria de la isla de Pascua de Rapano y se atribuye a que esos serían jefes tribales o encarnaciones divinas pero yo quería ir a estas cuestiones primero señalar no hay una manera de explicar racionalmente como fueron trasladadas esas estatuas desde la cantera de donde se sacó la piedra hasta los lugares donde se pusieron que como decíamos en la apertura es en el perímetro de la isla cosa que cualquier navegante viera esas estatuas gigantes y se asustara les produjera miedo como se trasladaron en un terreno pedregoso un terreno irregular no que hay un camino no que está la ruta asfaltada no y sin embargo no haya en ninguna estatua ni siquiera una muesca que uno diga ve acá hubo una palanca acá fue arrastrada no hay o sea que hay que pensar como explicación la que da el mito Rapano que es la llevaron volando no hay otra no hay otra ahora esperá que no hemos terminado falta mucho la gente cuando va con el grupo por eso dije al principio no vayan con intención turística porque esto no es para turismo esto es para reflexiones pero como es una isla en medio del océano pacífico más de uno me ha dicho cuando organizamos los grupos me dice bueno llevo la malla si lleve la malla pero mire que playa en la isla de Pascua hay solo dos de las cuales se usa solo una porque todo lo demás es acantilado ahora el nombre de esa playa es Anakena A-N-K-E-N-A Anakena muy bien es playa de arena muy hermosa Aguas Bárbaras se dice que allí es donde desembarcó el viniendo de Polinesia el rey Otumatuba el rey Otumatuba viniendo yendo desde Polinesia en varias embarcaciones a remo con la gente que lo apoyaba había habido una revolución en Polinesia entonces él tuvo que escapar hablo de mil años atrás un poco más y tuvo que escapar y llegó a la isla de Pascua y creó esta civilización ¿Por qué después hicieron los Moab y demás? Esto no sabemos pero la tradición la leyenda dice que ahí ahí llegó es verdad es la única playa y otra después más pequeña donde algunos hacen surf pero la playa segura es esta Anakena bueno voy en mi primer viaje y con gusto a recorrer Anakena y me encuentro algo que yo ya había leído en el libro de Thor Heyerdahl Thor Heyerdahl el investigador y expedicionario con su balsa con tiki demostró que se puede ir en balsa en balsa desde las costas de Perú hasta la isla de Pascua y llegar sano hizo eso para demostrar que podía haber habido una comunicación entre los incas y los pascuenses de eso de eso te hablo después bueno Thor Heyerdahl habla de de la isla de Anakena y de que los moáis que están ahí en la isla de Anakena tienen una característica que los demás no tienen que es que a la espalda tienen un moño un moño un moño gigante como si fuera que tenían algún tipo de delantal en la parte de adelante que no se ve el delantal y atrás quedó el moño a mí eso vi fotos demás me llamó la atención pero quería verlo personalmente y estudiar lo que ahora voy a decir para que el único lugar de la isla de Pascua que hay esto es ahí en Anakena entonces pregunto a los conocedores de donde viene el nombre Anakena nadie me lo pudo explicar ni los guías ni los arqueólogos del lugar bueno es el nombre tradicional explicaciones de todo tipo y entonces fue cuando yo les dije ¿por qué no miramos de vuelta aquí tranquilitos la espalda de estos moás los que tienen el moño si le digo los que tienen el moño venga para acá ¿ustedes en serio ven un moño ahí? si digo ¿saben lo que estoy viendo yo? la llave de la vida de la diosa Isis me mataste ¿cómo se llama? ¿cómo se llama eso que habitualmente se dice la cruz egipcia? eso se llama Ankh 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 es el Ankh A-N-K y resulta que la playa se llama Anakena claro no puede ser casualidad donde están los únicos moáis que a la espalda tienen el supuesto moño más clarito tienen a la espalda el Ankh egipcio claro y la playa se llama Ankh Ankh bueno esto no lo van a encontrar en Google claro esto es investigación de Antonio estos son estos son los enigmas que hay que responder claro obviamente diciendo esto la ventana que abrís es la posibilidad de que los egipcios se hayan llegado a la isla por supuesto y si los egipcios llegaron a la isla ya se me hace más comprensible que también hablen de una fuerza divina cósmica que se llama mana claro ahora luego lo que Thor Heyer demostró prácticamente que es hacer un viaje en una balsa hecha con totoras del lago Titicaca es decir usando todos los mismos elementos que podrían haber usado los incas hace mil años y llegó a la isla de pascua bueno no hay necesidad de ser un gran arqueólogo ni un gran experto para ver en la isla de pascua la cantidad de paredes de piedra hechas que todavía están no se han caído etc que están construidas igual que hacían los incas es el mismo tipo de encastre de piedra el mismo así que también los incas han llegado que locura estamos en vivo vos podés dejar tu pregunta tu tu pregunta para Antonio tu reflexión al escuchar el programa numeral más paranormal numeral más paranormal lo que empieza a cerrar digo esta bueno mira va un poco de la mano con lo que hablábamos el otro día con los objetos fuera de tiempo cuánto de la historia oficial lineal que conocemos no es tan así y hubo intercambio cultural desde siempre y quizá no lo sabíamos y bueno porque es evidente que había otra historia acá está muy claro que a la isla de Pascua en medio del océano pacífico llegaron por lo menos los griegos los egipcios los incas y obviamente lo que nadie discute viajeros de Oceanía claro ahora tampoco no no se puede explicar por qué en determinado momento desaparecieron y se dejaron de construir qué pasó hay hipótesis bueno vino un temporal un tsunami se pelearon entre ellos bueno todas posibilidades pero qué pasó más o menos hace 900 años hacia el 1100 de nuestra era algo pasó porque desaparecieron toda la cultura que había se derrumbaron los templos los lugares de cultos hay unos que hablan de que había un grupo que tenía las orejas alargadas y otro normal o natural esas orejas alargadas es un estilo que se encuentra en la América precolombina también bueno que se podrían haber peleado muy bien pero de eso no conocemos lo que sí podemos asegurar es esto que les estoy diciendo y algo más que no nos tenemos que olvidar que es delicadísimo los pascuenses tenían una forma de escritura llamada rongo rongo en castellano serían las tablillas parlantes cuando llegan los occidentales a la isla de Pascua encuentran que había porcientos sobre todo de madera cantidad de tablillas parlantes es decir donde había una escritura que fue lo que se hizo con eso atribuyéndole que era cuestión de los demonios los clérigos quemaron prácticamente todas porque dice que tenían condiciones demoníacas en verdad se trata de una escritura desconocida aún no indescifrable apenas se salvaron una media docena que están esparcidas y muy bien cuidadas en distintos lugares museos del mundo es una escritura ideográfica relata algo que no conocemos y bueno con la vieja atribución de la cuestión demoníaca nos destruyeron todo una biblioteca varios investigadores lo llaman así dicen destruyeron la biblioteca donde estaba escrito qué es lo que había pasado bueno por algo se buscó destruir eso señoras y señores los misterios de la isla de pascua con alguien que caminó esas tierras y que va a seguir caminándolas como antonio laceras obviamente otro de los temas que deja muchas preguntas que como siempre decimos estaría bueno que te animes a enviarlas por audio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 por audio de whatsapp o abriendo un hilo en twitter numeral más paranormal numeral más paranormal antonio si te parece continuamos charlando de todos estos temas nos había quedado pendiente objetos fuera de tiempo que podríamos continuarlo el próximo jueves qué te parece podemos y te voy a sacar robar tres minutos más sobre la isla de pasca porque tengo otra anécdota muy interesante también esto lo podemos desarrollar en algún momento esos habitantes originarios los primeros que llegaron con automatúa además de la isla de pascua desarrollaron una cultura teológica religiosa muy importante adoraban el sol bueno y desarrollaron una serie de ceremonias y rituales uno de ellos era internar hay varias cuevas en la isla de pascua internar en una caverna a unas doncellas vírgenes para el 21 de junio o sea el comienzo del invierno y recién dejaron salir el 21 de septiembre el comienzo de la primavera obviamente después de estar esos meses encerradas salían las pieles blanquecidas una serie de características que le daban un toque mágico bueno unas ceremonias muy interesantes que en otro momento vamos a relatar en uno de mis viajes conseguí un guía que me llevara y pude entrar en la caverna las cosas que están trabajadas los petroglifos que hay en los costados pero interesantísimo lo tengo filmado y fotografiado un viaje que hago hace ¿cuánto fue? cinco años llevando un grupo a la isla de Pascua me enfrento con un guía que le digo bueno ¿y qué es de la isla de la caverna de las vírgenes? me mire y me dice doctor no sé de qué me habla de la caverna de las vírgenes eso no existe me dice eso no existe y pasaba por al lado una señora mayor pascuense que se detuvo y yo la vi que me miraba mucho entonces le digo señora por algo no mira dice porque el guía le está mintiendo existe y empezó a contar lo que yo sabía así que digo esto para que se den cuenta cuántas cosas porque acá no me lo es de Pascua pero podríamos hablar de todo el planeta cuántas cosas nos ocultan Dios mío eso quería decir así que sí lo seguimos cuando dos días con todo gusto sí porque el tema el tema lo amerita ¿cómo hacen para encontrarte a vos? para escribirte Antonio Twitter arroba las eras Antonio arroba las eras Antonio en Instagram a las eras con el número uno a las eras uno la página en Facebook Antonio Las Eras y mi página web donde vuelvo a decirles una síntesis de lo que hablamos hoy lo van a encontrar ahí publicado en mi página web que es antoniolaseras.com señoras y señores es Antonio Las Eras en vivo con nosotros próximo jueves volvemos Antonio claro que sí luminoso abrazo para todos y cada uno un abrazo para vos también impresionante con mucha pregunta con mucha información de parte de Antonio que además caminó a la isla de Pascua insisto animate a preguntar en un audio once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres o hilo de Twitter numeral más paranormal numeral más paranormal hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorey Noche Paranormal Noche Paranormal Héctor Rossi May Martorey La noche night minutos estamos completamente en vivo te invito a escribir en Twitter así llegué a la última hora de numeral más paranormal así llegué a la última hora de numeral más paranormal ella está en Quito Ecuador el sábado estrenó su podcast en Bebana Radio también Zuckdorf con un éxito rotundo la verdad que la gente quedó recontenta espero que ella también es María José Roballo en vivo hola Majo estás ahí Héctor cómo estás buenas noches bueno bien cómo estuvo la repercusión del programa del sábado súper bien súper contenta a la gente le gustó mucho le gustó mucho el tema y todo lo que tratamos ese día la verdad que todo estuvo espectacular desde las 8 de la noche y luego la parte de en que hicieron Bebana Televisión en YouTube te confieso me dio bastante miedo así que por un momento lo dejé de ver porque estaba medio mamás usted qué bueno bueno funcionó entonces ese será el cometido que genere que genere miedo bueno y se viene otro podcast sí sí estoy preparando otro podcast yo te lo te aviso y obviamente te lo paso para que lo podamos compartir con todos los oyentes excelente es arroba Josefa Roballo en Twitter arroba Dama Oscuridad en Instagram y hoy qué tenés para esta noche de lunes ya martes no ya acá en Argentina 12 de la noche 9 minutos ya es 7 de abril pero qué trajiste hoy hoy tengo una historia que es un poco tétrica y misteriosa acerca de esta es una verdadera historia de un hombre que tuvo la desgracia de nacer con una extraña malformación pero es extraña porque no se repite mucho y porque también le generaba ciertas cosas que son de misterio pero también son de terror como titularías la historia esta es la historia verdadera de Edward Mordrake me imagino que se debe pronunciar Mordrake pero para que lo busquen es Mordrake con K al final es el hombre de dos caras es María José Roballo en vivo te escuchamos Majo muy bien esta es la historia de Edward y realmente es una historia verdadera que viene de mediados del siglo XIX y se hizo tan conflictiva porque este señor este chico en realidad era hijo de una condesa en Reino Unido entonces como era hijo de ella siempre estaba como ante la vista de toda la gente y era odiado era odiado porque había nacido con cierta deformidad y era el foco de atención de todas las personas públicas y lo que hacían en vez de comprenderlo o tratar de ver qué es lo que le pasaba es que los bufones y los payasos de esa época hacían burla acerca de su condición pero qué es lo que él tenía él tenía un síndrome congénito que se llama diprosopia ¿qué es la diprosopia? es la duplicación cráneo-facial para que ustedes tengan una idea y lo puedan imaginar es tener una cara de frente y otra cara en la parte de atrás es una cara completa que tienes como en la parte del cerebro el problema es que esta enfermedad no es como en el caso que se ha escuchado de un gemelo que no se formó sino más bien es un problema donde las células se duplican de cierta manera y te generan esta otra parte de la cara que tiene ojos que tiene movimiento que tiene movimiento de su boca pero digamos que no comparte o no no piensa no está conectada hacia un cerebro pero sin embargo tiene movimientos y puede por ejemplo mirar a otras personas y eso era lo extraño de este caso en que la leyenda o lo que se decía era que él tenía una cara de frente pero que atrás tenía su otro yo y que este otro yo lo atormentaba todo el tiempo porque además hacía muecas podía mirar a la gente que pasaba pero esto es parte un poco de la leyenda lo que Eduard comentaba y esto si es real es que él siempre dijo que esta otra cara tenía una voz una voz muy tenue que solo él podía escuchar que si bien sus ojos no se cerraban si podía llorar y que miraba fijamente todo lo que pasaba a su alrededor y Mordrake siempre aseguraba además que desde que era niño padecía insomnio porque esa otra cara todos los días le daba unos horribles susurros y con lo que él empezó a llamar que era su gemelo diabólico en 1900 no sabían que era lo que había causado todo esto y le atribuían en verdad a que esta otra cara había sido cosida por el mismo demonio y todo el mundo empezó a mirar para que no se pueda librar cuando dijiste demonio se escuchó un río terrible terrible en verdad no escuché nada de verdad si no fue como una descarga una interferencia tremenda pero tremenda tremenda a mi me hizo saltar un poco de la silla porque estoy escuchando muy atenta con los auriculares y la verdad fue fuerte majo que rara como estas no yo estoy aquí incluso estoy con las perras al lado y están dormidas no sintieron absolutamente nada bueno seguimos escuchándote bueno entonces el problema y como les decía que la gente pensara que y el mismo pensara que esta cara fue cosida por un demonio hacía que él cada vez se sienta más deprimido y él decía que su depresión era tan grande y que su dolor era tan grande por todo lo que esta cara le susurraba que lo que hizo fue que él terminara suicidándose entonces esta es la triste historia de un ser que nunca vamos a saber si era verdad si esta boca si esta persona si este ser digamos no sé algo que él tenía dentro realmente le susurraba pero la verdad era que era una cara que tenía sus propios movimientos y que lo llevó a la muerte por todo lo que le decía internamente tremenda la historia se escuchan voces se escuchó un ruido terrible después voy a buscar la grabación de este programa para analizarla porque se escuchó de todo hoy si se escuchó de todo Majo oye hay una cosa rara porque como yo les he dicho no siento nada pero estos días la verdad que la gata ayer tuvo una una interacción muy fea que me dejó pensando porque estaba al lado mío pero estaba mirando algo y yo trataba de ver que era lo que miraba y no no quita la atención de un lugar ahora está pasando eso hoy también eso hizo ayer pero ellas no hacen eso mis gatos no hacen eso de quedarse mirando a un punto fijo pero si lo han hecho y te digo que por eso por el que ha pasado estos días no pude ver la transmisión de youtube completa porque me empezó a dar miedo pero están teniendo un comportamiento extraño la verdad no sé qué miran vos sabés Majo que justamente hoy a la tarde yo estaba estaba en la cocina voy a pasar a la habitación y lo veo al gato que de hecho pensé que estaba jugando con la gata que se empieza a acercar despacito mirando como con cara de curioso la cola parada y los pelos erizados viste que cuando sienten una amenaza erizan los pelos y me quedé mirándolo y le digo qué pasa qué te pasa le digo entonces voy a ver si estaba la gata y si estaban jugando y no no había nada ni nadie me quedé yo del otro lado y lo miraba y él asomaba su cabecita mirando algo y en la habitación no había absolutamente nada era de día obviamente a plena luz del día no me asusté pero me llega a pasar de noche y no sé si duermo si no no sé lo que lo que les digo de verdad hay una energía rara porque en verdad que mi gata al menos ella la kira nunca nunca ha hecho eso el gato por ahí alguna vez mira algo pero la gata jamás y me sorprendió porque yo la llamaba le decía lo mismo que tú le decías qué te pasa qué miras pero no no quitaba la mirada hasta un rato largo que dejó de mirar y la verdad que sí me quedé un poco un poco asustada bueno vamos a ver la interferencia fue terrible fue en la comunicación porque te tapó directamente no te escuchamos más Majo el miércoles volvemos en vivo obviamente todos pueden escribirte arroba josefa arroba yo en twitter con numeral más paranormal y en instagram arroba dama oscuridad subiste algo a las redes si subí una foto súper buena que está acerca de voy a contarles esa historia porque está muy documentada acerca de un hombre que tenía muchos contactos extraterrestres y logró tomar esta foto porque él hizo la denuncia de bueno ya les voy a contar y cuando hizo la denuncia hubo un avión de la fuerza aérea que realmente se acercó al objeto y tomaron esta foto esta foto de verdad que está estudiada y está documentada que es una foto real de esta nave bueno de este avión del ejército acercándose al objeto está en tanto en mi instagram como también está en twitter para que la vean y por supuesto pongan su comentario gracias un beso grande y nos escuchamos el miércoles gracias a ustedes chao un abrazo 12 de la noche 18 minutos fue fuerte la interferencia y todavía falta porque este programa va en vivo hasta la una de la madrugada con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal hace un rato te comentaba sobre un lugar en los estados unidos más precisamente en la universidad de ohio una habitación particularmente dentro de un edificio de esa universidad que estaba cerrado bajo siete llaves hace décadas esa habitación está cerrada y no hay manera de que alguien de que alguien se le dé la llave para que vaya a pasar la noche ni el día ni lo que sea la habitación de marras sindicada como uno de los lugares más embrujados y endemoniados de los estados unidos porque bueno fue sede de una serie de sucesos paranormales inexplicables que comenzaron supuestamente después de la trágica muerte de una joven estudiante que realizó dentro de sus paredes un ceremonial peligroso de índole ocultista algunos hablan de que intentó contactar a los muertos y otros dicen que celebró un ritual de brujería supuestamente atrajo al lugar espíritus malignos con alguna especie de práctica non santa desde entonces fueron decenas los testigos que afirman haber sido testigos de sorprendentes eventos sobrenaturales en el lugar como objetos que salían disparados inexplicablemente puertas que se abrían puertas que se cerraban solas sombras oscuras que se paseaban por los rincones de la habitación y además seguían a las personas que deambulaban por ahí además de una particularidad una cara aparecía muy misteriosa grabada en la madera de la puerta de la habitación una cara que a pesar de la puerta la puerta la cambiaron muchas veces porque aparecía esta cara pero no importa cuántas veces cambiaban la puerta la cara volvía a aparecer una y otra vez algunos especialistas en temas ocultos desde entonces empezaron a realizar todo tipo de experimentos y deslizaron la posibilidad de que todos estos sucesos extraños estuvieran relacionados con la ubicación geográfica de este edificio llamado Wilson Hall que supuestamente estaría emplazado estaría construido erigido en el centro exacto de un pentagrama delimitado por cinco cementerios de la ciudad que se encuentran ubicados en sus alrededores tengo la foto de ese pentagrama en minutos la subo con el hashtag más paranormal a mi twitter arroba may martorelli con y may martorelli es una es una especie de de mapa que muestra la ubicación de estos cinco cementerios y como unidos por distintas líneas forman esta estrella otros científicos otros expertos en la materia dicen que en realidad hay una alta concentración de energía negativa en esta habitación la 428 porque el edificio Wilson Hall habría sido construido supuestamente sobre un cementerio indígena ¿no? esta esta especie de esta especie de hecho que vemos en muchas películas ah está construido sobre un cementerio indígena o sobre o sobre un panteón dicen que allí habría estado el instituto mental de Athens de Ohio y si bien no se pudo comprobar estos hechos si es cierto que este edificio fue construido a pocos pasos de un hospital mental el Athens Lunatic Asylum fundado en 1874 y que funcionó hasta el año 1993 las crónicas de la ciudad relatan que en este hospital mental que albergaba en sus pabellones tétricos a veteranos de guerra epilépticos algunos niños también y mujeres con toda clase de discapacidad física y mental y obviamente dentro de esas paredes se practicaron toda clase de atrocidades que caracterizaron a la psiquiatría de finales del siglo XIX de lo que podemos hablar algún día junto al profe Las Heras él lo va a saber explicar mejor que yo pero hay mucho material para hablar de esa psiquiatría que hoy es condenada pero que trataba a los enfermos de una manera que hoy sería inadmisible estamos hablando de electroshock estamos hablando de lobotomía de hidroterapias del uso de drogas psicóticas de forma indiscriminada eran casi un conejillo de India los enfermos psiquiátricos no se les tenía respeto y la leyenda cuenta que en el lugar todavía deambula el fantasma de Margaret Shilling una mujer sordomuda de 53 años que era paciente de este asilo y que en 1978 estuvo seis semanas desaparecida hasta que en enero de 1979 un empleado de la limpieza descubrió su cadáver desnudo en un grave estado de descomposición ¿en dónde? en el ático del edificio curiosamente el cadáver de esta mujer después de ser levantado por la policía dejó una silueta macabra marcada en el piso que todavía no se pudo borrar como la cara misma que aparecía en la puerta esta silueta no había manera de borrarla subo las fotos del pentagrama de la cara en la puerta de la habitación 428 de la universidad de Ohio ahora mismo a mi twitter arroba may martorelli may con y martorelli con doble l si tenés material compartilo con el hashtag más paranormal cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal 12 y 26 llegó el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral más paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral más paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral más paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de mi encuentro con el lovisor en primera persona en el pueblo donde esto ocurrió siempre se contaron historias sobrenaturales la mayoría son leyendas pero esta es verdadera lo es porque la vi y viví con mis propios ojos nada más voy a decir que esto pasó en una provincia de la mesopotamia a la vera de un río muy conocido en 1987 yo tenía 10 años mi viejo trabajaba en la represa del río como ingeniero hidráulico mamá había fallecido así que cada vez que lo mandaban a un lugar a trabajar por todo el país yo iba con él la empresa nos había dado lugar para vivir una estancia amplia cerca del pueblo y a la vera de la ruta por un lado y de una calle que llevaba al casco urbano por el otro adelante pegado a la calle y a unos 100 metros de donde estábamos viviendo había un viejo granero refaccionado que ahora funcionaba como un bar en el campo las vacas pastoreaban papá ese viernes que comenzó todo trabajaría hasta tarde así que yo andaba solo y aburridísimo ya eran las 8 de la noche y escuchaba ruidos que venían del viejo granero así que por el camino de arena y piedras que lo conectaba a la casa fui caminando estaba todo oscuro nada más la luna llena era la única luz que me guiaba a unos 10 metros del granero había un alambrado de púas de un metro y medio de altura yo era bastante flaquito así que lo pasé por abajo y seguí caminando cuando llegué me asomé por una ventana y vi que había una fiesta casi todos los del pueblo estaban ahí festejando riendo bebiendo y bailando chamamé y chamarrita yo me fui silbando bajito un chamamé que se me había pegado y me senté a ver si venía mi viejo al lado de un alambrado de púas con 6 hileras de alambre que daba a la calle que llevaba al pueblo desde ahí todavía se escuchaba la música de fondo estuve un largo rato escuchando la fiesta mientras jugaba a la pelota solo con una lata de duraznos en almíbar vacía llegó la medianoche y yo estaba mirando la luna hasta que empecé a escuchar a lo lejos el ruido de una estampida me paré y me di vuelta para ver que pasaba eran las vacas que se venían hacia el granero corriendo como si las persiguiera el mismísimo demonio cuanto más se acercaban podía oír las mugir desesperadamente pero también había otro sonido más algo que no había oído antes allí era como el jadeo de un perro agitado pero no cualquier perro más ruidoso que uno de esos bien grandes las vacas alcanzaron a pasarme a unos metros cuando decidí ir corriendo al viejo granero para pegarle un grito al capataz de la estancia y avisarle lo que estaba pasando no pude ni siquiera arrancar tras ellas venía algo grandísimo que podría decir que era un perro pero no lo era exactamente las patas traseras eran más cortas que las delanteras el hocico era muy largo en el pecho no tenía nada del pelo negro que sí tenía en el resto del cuerpo y sus orejas no eran tan grandes para su tamaño y arrancaban más de abajo que las de un perro común su jadeo era lo más impresionante de todo era como si tuviera cinco pulmones y tres gargantas las vacas pasaron de largo al granero y aquello se detuvo junto al lugar se paró en dos patas como si quisiera chusmear por las ventanas a mí se me había enganchado la remera en el alambrado y en un movimiento lo hice agitar sin querer aquel animal entonces aún jadeando dio vuelta su cabeza y me miró en toda esa oscuridad solo iluminada por la luna a mí me estaba mirando que hice ese ruido mínimo en medio del ruido general que era el sonido del chamamé a mí me escuchó giró y se me quedó mirando fijo parado agitando el pecho sin pelo todavía jadeando estaba a unos 70 metros pero podía ver sus ojos amarillos clavados en mí yo me quedé congelado del miedo entonces ese ser monstruoso giró hacia el granero traspasó el alambrado de púas que rodeaba el lugar se acercó y miró por la ventana yo ahí aproveché y salí corriendo para el casco de la estancia esperando que no me viera a huir escuché ruidos de roturas de maderas como se cortaba la música y los gritos de pánico y dolor de todos los que estaban en el granero llegué al casco de la estancia y ahí estaba Juana la matrona que me cuidaba hasta que llegara mi padre durmiendo en una silla del comedor por la grapa que se había tomado cuando me oyó entrar pegando el portazo se despertó asustada le conté rápido y nervioso lo que había pasado de fondo se oían disparos y gritos que venían del granero ella me llevó rápido a mi pieza que estaba en el piso de arriba cerró las ventanas y persianas apagó todas las luces y me llenó de rosarios y cruces me dijo que así no me iba a atacar el lovisón que eso era lo que yo había visto que me quedara tranquilo porque ella iba a estar velando por mí en la puerta de la habitación yo estaba aterrado podía escuchar como algunos todavía corrían y disparaban con gritos de advertencia susto y dolor también oí como entraban algunos a la planta baja y le contaban lo que había pasado dentro el lovisón como algunos lo llamaban también había hecho una verdadera masacre mató a 10 de los que estaban en la fiesta y no se sabía si había liquidado a más de los que estaban huyendo con el pasar de los minutos se dejaron de escuchar los gritos y los disparos yo tenía miedo de que viniera a casa por más pero no fue así me quedé dormido abrazado a los rosarios mirando a la ventana por la madrugada mi viejo me despertó y me preguntó si estaba bien había llegado recién porque había habido una complicación en la central hidroeléctrica y se había enterado por Juana al entrar a la casa todo lo que había pasado estaba todo a oscuras no podía verlo bien pero tenía ese olor a sudor ácido de cuando tenemos miedo o peleamos me dejó dormir cuando le dije que yo estaba bien y se fue a su habitación al otro día me enteré que en total murieron otros 5 fuera de la fiesta a los que se sumaban los 10 que estaban dentro había varios heridos algunos complicados el comisario del pueblo un tipo que nunca había vivido en otro lugar le comentó a mi viejo que en casa estaban pensando en rematar a los heridos porque temían que se convirtieran en lobisón yo le conté lo que había visto y mi papá me dijo que seguro eran cosas de chicos que no le prestara importancia el comisario se me acercó y me preguntó si sabía que vi al Luisón y me dijo que no me atacó porque era un niño pero si hubiera sido más grande lo habría hecho me tocó el pelo y se fue tres días después el martes el pueblo estaba de luto aún aquella noche los estaban velando a los 15 que murieron en el granero y a los 8 heridos que hubo que no sobrevivieron o los hicieron que no sobrevivieran yo le insistí a mi padre para que me llevara porque Juana también iba a estar ahí y no quería quedarme solo en la estancia tenía mucho miedo después de lo que había vivido él me decía que no me sugestionara por lo que creían ahí y que un velorio colectivo no era el lugar ideal para un niño de 10 años pero igual me llevó porque creyó que tenía razón con que no era seguro que me quedara solo me dio un revólver el calibre 38 que él siempre tenía encima sin cargar además me dio la caja de las balas y me dijo que si pasaba algo se lo diera a Juana ella tenía experiencia en tirarle a animales así que si algo ocurriría sabría defenderme me pidió que yo no lo usara por nada del mundo ni abriera la caja con las balas que solo Juana podía le hice caso y me llevó en la camioneta hasta la puerta del granero que fue la improvisada casa velatoria para los en total 23 muertos yo me quedé en un rincón la verdad no era muy lindo había mucha tristeza muchos lloraban algunas personas querían abrir los cajones para abrazar a sus seres queridos pero eran frenados porque fueron velados a cajón cerrado debido a las heridas que tenían a algunos dicen le faltaban varias partes que habían sido comidas por el lobisón yo después fui de un lado para el otro siguiendo a Juana ella había cargado el revólver y lo tenía calzado en el elástico de su pollerón tapado por la amplia ropa que usaba arriba pude ver cuando lo cargó afuera y me pareció raro lo plateadas que eran las balas a la medianoche varios que no eran parientes o amigos de los muertos ya se habían ido para dormir un poco antes de la procesión al cementerio del pueblo con Juana estábamos sentados en unas sillas ubicadas contra la pared opuesta a la puerta del granero convertido en bar yo me había comido unos panchos que el dueño del bar había provisto gratis para todos en honor a los muertos los llantos que parecían aullidos se habían convertido en sollozos casi inaudibles entonces escuché otra vez el sonido del estampido de las vacas las amarré a Juana le dije que había escuchado lo mismo que el día de la masacre y que preparara el 38 ella se espabiló antes de que sonara el ruido de las tablas de las persianas rompiéndose otra vez el lobisón el mismo que había visto el viernes anterior estaba de vuelta todos abandonaron a sus muertos a los gritos yo también grité del miedo el lobisón me miró otra vez con sus ojos amarillos la observó a Juana y se le quiso tirar encima Juana fue más rápida apuntó con el 38 y le pegó tres tiros en el pecho y otro en el cuello el luizón quedó tirado en el piso derramando sangre y aullando por el dolor cuando Juana quiso rematarlo con otro en la cabeza el lobisón empezó a cambiar a hombre y el dueño del bar la paró para que supiéramos quien era no miento si digo que ver a papá dejar de ser el lobisón me asustó más que en su forma monstruosa Oscar el dueño del lugar lo remató con un disparo pero en la cabeza las balas de plata hicieron su efecto y papá murió ahí mismo al amanecer Juana me sacó del campo y me llevó a un pueblo vecino me hizo ver por varios curanderos y brujas todos aseguraban que la maldición hereditaria estaría cortada con sus trabajos ahora tengo 43 años nada funcionó aquel encuentro con el lobisón me confirmó que no se puede cambiar el destino el que se encuentra conmigo muere y si no te morís pasas a ser uno de los míos vago de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad tengan cuidado porque lo último que van a querer es encontrarse conmigo que duerman bien y tranquen las puertas sobre todo si viven en zonas descampadas esta historia está basada en hechos reales bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio aplausos para todos ustedes Trending Topic Nacional en esta super noche de lunes numeral más paranormal tendencia en Argentina numeral más paranormal sigan tuiteando porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado para seguir juntos hasta las 4 am antes del bonus y después de Caligaris lee un cuento para ir a dormir un cuento para ir a dormir que no sé cuál va a ser porque es como aleatorio es random va surgiendo en el momento numeral más paranormal y por favor suscríbanse a Bebana nada más 150 pesos por mes y si no se suscriben sigo cantando esa versión horrible de suscríbanse a Bebana por favor se pueden suscribir con tarjeta de débito crédito en efectivo nos mandan un mensaje de texto al 11 27 84 107 3 a través del whatsapp chicos me quiero suscribir te mandamos un link si lo querés hacer en efectivo si señores y en efectivo y concreto llega volando desde los cielos de la cuarentena arroba sentu el águila bienvenido a la argentina sentu muy buenas noches y que lindo que lindo que lindo es estar de nuevo junto a todos ustedes ah pensé que ibas a decir que lindo que lindo que lindo que canta May no 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 también bueno eso es para el programa de mañana claro me cagaste la sorpresa me cagaste la sorpresa si no aparte dijo que me iba a prestar la guitarra me cagó la guitarra está acá la guitarra ya está acá la desoxidé la voy a buscar ahora 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 está acá en la cuarentena la cuarentena no se puede todo la va a buscar mientras yo hablo con vos va a buscar la guitarra May para cerrar con un acústico en vivo y que sea lo que Dios quiera numeral más paranormal numeral más paranormal bueno está sentu con nosotros ayer el jueves lo decías una semana especial porque se viene esta semana santa con todo aunque en una en una situación distinta no sentu si creo que es única en la historia porque esto es a nivel mundial no es a nivel solamente del país o sea creo que forma parte de un paradigma importante me parece que ya todo es un paradigma un cambio un inicio es un final y un inicio y creo que esta semana santa va a traer este alguna alguna novedad de la cual ya formamos parte si claro y hablando de formar parte el otro día que charlábamos del aislamiento la cuarentena hablábamos de esto del encuentro con uno mismo no y si hay un una constante en estos días es el silencio tal vez vivas con gente o tengas chicos en la familia o estés solo sola en algún momento de la cuarentena del aislamiento hay un silencio distinto para algunos un silencio incómodo pero me parece que este es un buen momento también el que estamos viviendo en lo que serían los últimos días de la cuarentena de tomar el verdadero valor del silencio y de capitalizarlos en tu mira el silencio es la matriz de toda palabra que nace y como matriz es el lugar de diseño de perfección y por supuesto de amoldamiento de todo lo que nosotros somos porque somos lo que decimos nos guste o no toda palabra que sale de nuestra boca está expresando digamos todo lo que nuestro interior es el silencio es una instancia de sanidad y por supuesto de salud más allá de que muchas veces es ensordecedor su presencia y por eso molesta en algunos casos porque tiene algo importante para decirnos a cada uno le toca y le corresponde ponerse el sallal que le corresponde pero el silencio es una instancia digamos que nos acompaña durante toda la vida y que forma parte también de la calidad de vida con la cual nosotros vamos desarrollando nuestra historia yo particularmente es algo que siempre anhelo y busco digamos de manera permanente ¿no? bueno mientras escuchamos acento estamos acomodando los micrófonos antes de la bendición este aplauso ¿qué vas a tocar? un tema muy arriba para que se terminen de cortar las venas en esta noche hermosa a ver a ver si la conocen eran abril y babaleto no por favor un poquito menos deprimente no 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 deprimente aún igual esta era la que con la que cerraban en todos los fogones a ver la tiene que conocer no importa el lugar el sol es siempre igual no importa pero acompáñenme a ver cómo es acompáñenme no importa si es recuerdo o es algo que vendrá y vamos al estribillo directamente a ver ¿no la conoces? sí no importa que un amigo es un amigo es soy como pisando en la oscuridad de laburar y hablar ¿no? no importa nada ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Excelente! ¿Pero no puedes tocar algo que ayer te escuché tocando que estabas tocando un punteo de algo ¿qué era lo que estabas practicando? Estaba practicando una canción en inglés ¿pero no se puede aunque sea esa parte instrumental? a ver no, era una porque era una práctica que estaba haciendo una práctica de punteo ¿pero cómo era? no no se puede no se puede necesito bueno, la próxima cuando se levante la cuarentena ahí estás tocando se preguntaron donde vivía me preguntaron ¿qué bajón? ¿están tocando sobreviviendo? no, eso era Rosa Rosa o no a ver pidan pidan sobreviviendo dije sobreviviendo un bajón al final fue un bajón es que para el que saca la guitarra para suicidarse el que saca la guitarra en una reunión es para para cuetearse es un tema Es un tema bajón siempre A ver, uno más Rosa, rosa, no me da en tu boca Esa furia loca que tu amor provoca Que me cae tanto, tanto, tanto Solo a ti Rosa, rosa Dime lo que quieras Ay, rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Bravo, loco Senente, ¿eh? Chicos, hay alguien escuchando, se fueron todos, ¿no? Están pegando un tiro todos Numeral más paranormal, numeral más paranormal Bueno, cuando se levante la cuarentena Hacemos una bien arriba Aprende a ser formal y cortés Escuchá, ¿vos también tenés guitarra en tu casa, Sentu? Sí, pero no, no, ni a gancho vas a poder escucharla acá Porque es pelote con un whatsapp Aparte, yo toco bastante como el orto No sé si se habrán dado cuenta Pero bueno, estoy retomando Perdí la práctica, chicos Bueno, yo decía Cuando se levanta la cuarentena Sentu toca acá con la guitarra de May Amamos algo acústico Más, un poquitito más arriba Porque si no la gente se va a matar No, sí, sí No, sí Buscamos ahí Una de palito Una de palega hortito, ¿quieren? ¿Cuál? A ver No sé De palega hortito Pará, ¿quién dijo? Palega hortito Ya me perdí A ver ¿Cuál? De palito No sé, ¿alguna se les ocurre? Pará, pero Que vayan poniendo en el hashtag Numeral más paranormal Lo dejamos, lo preparamos para mañana Numeral más paranormal Numeral más paranormal Vayan votando la canción Con la que quieren que cerremos mañana Perfecto, me encantó, ¿eh? Empezamos con el silencio Mirá donde fuimos al rapar Con Rosa Rosa Eso también es Romper el silencio Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En esta noche En esta noche instrumental Que he pedido, Patrick Para vos, el más anticá Para Gustavo Díaz Para cada uno de nosotros ¿Por qué no pedir, suplicar Compartir Descubrir nuevamente En nuestra vida La fortaleza El elemento que también En esta semana Esta semana importante Esta semana Donde también se define Y deciden muchas cosas A nivel país Como también a nivel personal Podamos encontrar Todo aquello Que pueda redundar En beneficio De todo lo que tenemos por venir Que Dios nos otorgue Un abrazo de confianza Un abrazo De ternura Que Dios nos otorgue Un abrazo de firmeza Y que todo lo que venimos Caminando Sirva para poder Mejorar nuestra vida Y la que nos rodea Dios es fiel En lo sencillo Señoras y señores Es la bendición de Alejandro Centurión En esta noche de lunes Numeral más paranormal Numeral más paranormal Mañana volvemos en vivo A las 10 de la noche Preparate una para mañana Tú tienes Tú tienes Una carita deliciosa Mañana preparamos bien Hay un chiste Hay un chiste Hay un chiste bastante subido de tono Con esa música En ese tema Ah, no lo sé Hora figura celestial Tú tienes Parezco Flora, boludo Flora es corta Mañana lo preparamos bien Centu, mañana volvemos Dale, nos vemos mañana Y seguimos Centu No para, no para Mañana volvemos Para Centu Despeinado Que viene volando Mañana les prometo Que cerramos con Despeinado Perfecto, me encantó Chicos, sigan twitteando Numeral más paranormal Numeral más paranormal Gracias a todos Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau, hasta mañana Gracias por quedarse hasta acá Hoy El cuento del final Es de Centu Lo escribió Centu Se titula Ciudad de Catacumbra Cuando los griegos En su sapiencia Desarrollaron la mirada inteligente Sobre la realidad humana Entre todas las figuras míticas Que utilizaron para describir Nuestro universo Se centraron en dos figuras Antagónicas Para describir el misterio Del tiempo Representados en los dioses griegos Cronos El tiempo cuantitativo Y Kairos La oportunidad propicia El tiempo justo La fluctuante relación Entre ambos Va desarrollándose En la batalla cotidiana De la experiencia humana De existir Cronos Busca articular Nuestra existencia Desde su poderoso Designio De mantener Absolutamente todo Bajo su orden Y dominio Todo matemáticamente Articulado Estructurado Definido Organizado Cuando el acontesar rutinario Presenta un quiebre A la normal estructuración De las acciones Y plantea súbitamente Posibilidades de acción inmediata Con horizontes Y objetivos diferentes A los normalmente estipulados Kairos Hace su aparición Marcando la decisión rápida En busca de nuevos caminos Ante las especiales oportunidades Es un golpe de acción Un volantazo sin guiño Una aventura sin mapa Saber tomar la determinación de cambio Además de ser un arte Es todo un desafío a la esperanza Cuando contemplamos el accionar De estos dos personajes míticos De fondo percibimos que la disputa Se da entre dos elementos humanos En permanente lucha La estructura Y el carisma El universo del orden Mantiene permanentemente sus reservas Ante el desafío de la presencia Inquietante del carisma creativo La seguridad Brindada por el primero Se debería encontrar respaldada Y completada Por la aventura novedosa del segundo La incapacidad dialogal Entre ambas realidades humanas Desequilibra profundamente La armonía de lo humano Una existencia sin orden Nos sumerge en un anárquico caos Pero un orden sin novedad Nos condena a una existencia Sin plenitud ¿Qué elemento brinda la posibilidad De compatibilizar ambas capacidades humanas? Por supuesto que la libertad Conjugada con una responsable autonomía Vivimos tiempos muy difíciles Las tradiciones Han estructurado durante mucho tiempo Las conciencias de muchas generaciones Y establecieron postulados De pensamiento Basados en la misma rigurosidad Del decálogo religioso occidental Fuimos perdiendo La dimensión emocional En pos del endiosamiento racional Hasta nuestra espiritualidad Fue marcada a fuego Por la inclemencia De estos postulados La negación o inmolación personal Llegó a adquirir un valor heroico Que rayaba con un don sobrenatural El tiempo actual Se ha paradigmatizado Desde el concepto natural Denominado evolución Y se han instalado En nuestras culturas Como en nuestras realidades sociales Nuevos conceptos de vida Nuevas formas De concebir la existencia De esta forma Las tradiciones O los tradicionalismos rigoristas Cayeron en la peor desgracia En la cual podrían haber devenido El vacío existencial Sostener posturas Que no encuentran asidero real En la vida común Suena más a capricho o ceguera Que a incapacidad La excesiva y patológica postura Por mantener formas anacrónicas De existencia Han tocado fondo En este momento histórico universal Hoy la vida nos exige Un cambio de reglas Y una renovación De nuestra mirada Ante estas cosas No padecemos solamente una pandemia Estamos trastocados En todo nuestro orden social De golpe fuimos exigidos A regresar a nuestra condición Como personas humanas A darnos cuenta Que como nunca Estamos invitados A caminar en un mundo Para adultos Dialogal Integrado Plural Y donde el complementarse Significa respetar Y agradecer Lo que el otro Puede brindarme solidariamente Ingresamos en una etapa De mayor espiritualidad E interioridad universal Pero sin luchas ideológicas Que resten belleza Armonía Y paz A todo nuestro universo Etapa de unidad En la verdadera diversidad Unidos en lo esencial Manteniendo valores universales De respeto Igualdad Diálogo Compasión Y fraternidad Todos por igual Estamos frente a la oportunidad Propicia de renovación Evolución Y conciencia De nuestra tarea conjunta En un nuevo orden de vida Nos descubrimos Invitados a una mayor Y más adulta creatividad Donde privilegiemos Protagonismos sanos Que sepan complementarse En el nosotros Comunitario y social Cada cultura Cada país Cada región Cada historia Como cada persona Encuadrará En el marco más apropiado Este momento universal Que estamos transitando Estará quien asociará Muchas de estas vivencias A un plano religioso Sobrenatural Estará quien lo enmarcará Desde la óptica científica Quien lo discerniera Desde el cuidado natural De nuestros recursos universales Quien lo observará Como un cambio geopolítico En el ordenamiento universal Quien lo padecerá Como tragedia O quien lo leerá A la luz de la historia Como el comienzo De una nueva época De la humanidad Los poetas Como los artistas También nos aportarán La luz y belleza De su vivencia Y nos darán a todos Más elementos Para sentirnos Y vernos implicados En este nuevo contexto En tiempos del imperio romano Roma fue considerada La ciudad de las catacumbas Paradójicamente En dichos lugares de muerte No olvidemos Que las catacumbas Fueron ideadas Para albergar Los restos mortales De quienes en ellas Fueron sepultados En un momento Comenzó a generarse Muchos encuentros furtivos De quienes deseaban Y soñaban Una vida diferente Y mejor Esta situación Que atravesamos Nos vuelve a exigir Como en los tiempos Del imperio romano Ausentarnos De la superficie En esta oportunidad La muerte rondante Vuelve a constituirse En musa Inspiradora De la vida Pero ya no Como lo hiciera En otros tiempos De la antigua Roma Desarrollándose En medio De las catacumbas Mortuorias Hoy lo realiza Metafóricamente En las renovadas Y modernas Catacumbas existenciales Donde repensarnos Como personas Como familias Como sociedad Como mundo Y como raza humana Este silencio De acción social Como de socialización Nos invita Exigentemente A una nueva época A un nuevo sueño Y a una interioridad Más profunda Más fraternal Y más plena Enrique Alejandro Centurión Teólogo Y comunicador Arroba Cento el Águila Para nosotros Que te regala Este texto Para cerrar Esta trasnoche ¿Qué te pareció? Escribinos en Twitter Arroba Lo ¿Qué te pareció? Gracias por ver el video.